Y ahora cambiamos de tema para contarles, para hablarles de la investigación que adelanta la Fiscalía por la presunta agresión que recibió la expareja sentimental de uno de los hijos del exjugador, del exfutbolista Iván René Valenciano. Un hecho que ocurrió aquí precisamente en este sector donde nos encontramos, este es el barrio San Nicolás en el sur de Barranquilla. Miren aquí, este hecho quedó registrado en video, que ustedes vienen allá en esa cámara de seguridad, donde la mujer Katy Mesa, que nos acompaña a esta hora de la mañana, pues denuncia esta presunta agresión. Katy, con los buenos días, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué el hijo de Iván René te agrede? Bueno, nosotros veníamos de vernos el partido del Junior, pasan los sucesos con la autoridad y nos mandan a nuestra respectiva casa. Cuando yo vengo caminando, que voy a cerrar la reja, él se me mete a la fuerza. Me empieza a amedrantar, me empieza a amedrantar, maldita, hoy te mueres, yo te voy a demostrar quién soy yo, por esa reja te voy a sacar, te voy a montar en un taxi, te voy a matar. Luego, yo camino hacia aquí donde me encuentro, ubicada, y él me empieza a amenazar, a amenazar de frente, a amedrantarme, que hoy te mueres, maldita, hoy te mueres, hoy te mueres. Si no eres para mí, no eres para más nadie. Él me empieza a agreder, a pegarme, a pegarme, a pegarme. Veo que tienes una herida acá de este lado, ¿con qué te la hizo? Él se metió el llavero de las llaves en los nudillos y con eso me golpeó, con un puño. Y también me estaba ahorcando, y también me estaba ahorcando. ¿Qué pasó con él? Bueno, yo puse la denuncia y la verdad es que no veo que avanza, o sea, no avanza nada. Ayer también me dirigí a la fiscalía, tengo una cita, de ahí es donde se va a definir todo. La verdad es que yo quiero que él pague por lo que me hizo. ¿Tienes temor por tu vida? ¿Hubo algún tipo de amenaza? Sí, él me amenazó con bandidos, y es más, ya hicieron hasta cuentas falsas, donde ojalá te mueras, ojalá te mueras, te voy a matar, varias amenazas por... ¿Tienes protección de las autoridades? ¿Lo estás pidiendo? Sí, ya me dieron protección, la fiscalía. ¿Qué le pides a las autoridades entonces? Dios mío, que se haga justicia rápido, porque de verdad me da miedo hasta salir a la calle. Temo por mi vida. Bueno, esta es la denuncia que está realizando Katy Mesa, presuntamente agredida por uno de los hijos del jugador, es jugador, Iván René Valenciano. Miren, las autoridades han reportado este año más de 20 asesinatos a mujeres aquí en Barranquilla, aquí en el departamento del Atlántico, y 84 alertas por agresiones por violencia intrafamiliar contra las mujeres. Miren, las autoridades han reportado este año más de 20 asesinatos a las mujeres. Miren, las autoridades han reportado este año más de 20 asesinatos a las mujeres. Miren, las autoridades han reportado este año más de 20 asesinatos a las mujeres.